¿Qué pasó con la reunión, presidente? No, pues el gobernador muy comprometido con la Asamblea del Estado, que lo tiene, que ahí vemos el saldo que arrojó en Nogales la pieza de más de 210.000 asistentes, saldo blanco, y pues detalles de todos lados va a haber, en este caso las investigaciones arrojarán ya lo correspondiente a lo que sucedió, lamentable hecho con nuestra compañera, pero nos da gusto que el gobernador venga a respaldar y venga a dar el ánimo a los presidentes municipales de que no estamos todos. ¿Se ahorraría de coordinarse, ya que son municipios colindantes, para hacer operativos en conjunto y blindar? La coordinación se dio desde que llegó el nuevo gobierno todos los días a las 8 de la mañana, el que se puede estar todos los días, pues que bueno, porque nos toca Zongolica la sede, a las dos a nosotros nos toca la sede en Zongolica, pero tenemos un enlace que toma decisiones, al menos el de Nogales puede tomar decisiones, que es el maestro y asesor Miguel de la Torre Loranca y lleva toda la ficha informativa de lo que sucede a 24 horas hasta el último minuto donde él se presenta a la reunión y somos el municipio de Nogales, el que tiene el 99.9% de que ha cumplido con esas asistencias y estamos trabajando coordinadamente, pero esta coordinación nos ayuda mucho a tener un municipio en lo que cabe Nogales con algunos detalles. ¿Cuáles eran los acuerdos de los que llegaron a esta reunión? ¿Cuál fue el punto medular? Sobre todo el gobernador va a seguir apoyando y que cualquier situación privada o pública, lo que sea, el público, pues acá estamos, todos los alcaldes o presidentes municipales. Oye, ¿hablar de su seguridad? Y que si tenemos algo privado, pues lo podamos hablar con él en corto, que él se presta a esa situación y nos da mucho gusto. ¿De su seguridad? ¿Cuál fue el caso del caso de la alcaldesa asesinada? No, pues van a investigar la situación del Estado, pues van a investigar, porque tampoco él nos dio la situación clara, ¿por qué? Porque él no es la autoridad competente para investigaciones de ese tipo. ¿Y de su seguridad? No, pues cual más, los alcaldes pedimos que estemos coordinados y vamos a trabajar nosotros en cada municipio con lo propio, con lo correspondiente, porque en diferentes municipios que hablamos con la presidenta municipal Magdalena, cada municipio tiene su particularidad, ¿no? Sabemos cuáles son nuestros adversarios, algunos se convierten en enemigos, en dónde hemos pisado algún interés, qué le moleste a algún vecino, pero no son diferentes las situaciones, en cuestión aquí, al menos yo hablo por Nogales. ¿Hechos como eso no es para temer? En mi caso, no, pues yo trato de no meterme en problemas, ni opinar de lo que no sé, para que no me meta yo en problemas. ¿Pero también ha recibido algunas amenazas a través de redes sociales? No, 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 y es más, yo soy una persona de las que muevo mucho en redes y que interactúo mucho con la gente, hasta en Cotorreo, albures, etcétera, ¿por qué? Porque soy un ciudadano igual que todo, o sea, no tengo ningún problema hasta hoy, hasta hoy. Ok, así es.